Fui muy pobre desde niño Mucha gente me humillaba Ni chanzas de ir a la escuela Pues la plata no alcanzaba Pero agradezco a mis padres Somos gente muy honrada Mi padre me dio un consejo Que nunca podré olvidarlo Usted nació pa' ser grande Sé que un día vas a lograrlo Hay que darle pa' delante Sin descanso hasta lograrlo Tanto tienes, tanto vales Es un dicho comprobado Como te miran, te tratan Y eso nadie va a cambiarlo Hoy me miran diferente Por las cosas que he logrado Bien me recuerdo en mi pueblo Cuando era muy jovencito Muchos me vieron pa' abajo Porque yo fui pobrecito Hoy me miran y saludan Bien que les tape los hijos Y su nombre es Milton Núñez Aquí voy a presentarlo Carencias tuvo de niño Pero ese ya fue pasado En una ranuevecita Muy tranquilo Han de mirarlo Y puro pa' adelante Carnal Gerson Hay nomás pa' que vayan Y digan viejo Arriba bonito oriental Hoy traigo gente a mi mando Vamos puro pa' adelante En una Fordo 50 Hay una ran muy elegante Son sueños que yo tenía Ya pudieron realizarse Me doy los gustos que quiero Cuando me toque enfiestarme Yo comparto lo que tengo Con mi gente y amistades Traiganme una del 18 Aquí traigo pa' pagarle Así nomás viejo Todo lo que gano y tengo Derecho lo he generado Con el sudor de mi frente Porque siempre he trabajado Ser derecho en esta vida Sé que a mí me ha funcionado Siempre al cien con mis hermanos Aquí estoy pa' lo que sea Aquí firme está mi mano Aquí en China o donde sea Traemos escuela del rancho Ni el dinero me marea Y mi nombre es Milton Núñez Pa' un amigo está mi mano Karen se estuvo de niño Pero ese ya fue pasado En una ran nuevecita Tranquilito lo han mirado Que está mi mano Y me ha funcionado No se muestra En una rankeza Hasta la mañana El portero me marea